¿Cuál es el espacio participativo de diálogo, de conversación franca, transparente, que yo creo que es tan necesario en el Congreso Nacional? Esta invitación que nos hace la biblioteca creo que es muy significativa, sobre todo porque junta también a lo que es el mundo político, al mundo de la academia, expertos, técnicos y profesionales en la materia, sobre todo en una materia tan compleja y sensible para la opinión pública como es la energía, ¿no es cierto? En donde yo creo que estos espacios justamente nos llaman a poder transformarnos quizás en una instancia en la que tomemos esto con mayor seriedad y responsabilidad a propósito. Todas las situaciones complejas que hemos vivido de la toma de decisiones y la participación ciudadana, pero también de la parte técnica. En otras políticas públicas como el Transantiago también se generó esa divinidad, ¿no es cierto? Y que esperamos de que esta oportunidad, ¿no es cierto?, pueda ser súper fructífera para que podamos generar efectivamente una política de energía estatal. Estamos hablando de una política de Estado, ¿no es cierto?, una política no que pase por gobierno y gobierno, sino que sea una política de Estado en el que todos estamos llamados, ¿no es cierto?, a construir. Y tenemos que despejar que lo que hay detrás, y la verdadera molestia, es que no se traspasan los menores costos de la generación eléctrica a las personas. ¿Por qué pasa eso? Eso tiene que ver en el medidor, tiene que ver con el modelo de negocio en el sector eléctrico, tiene que ver cómo se calculan las tarifas eléctricas, cuáles son las reales rentabilidades aseguradas, esas son las preguntas que estamos contestando en este seminario que organizó la Biblioteca del Congreso. Hay que despejar los ruidos, por ejemplo, si nosotros explicamos bien al país cuál es el rol de los medidores inteligentes, podemos hablar de otros temas que son muy relevantes. El mundo y Chile va a ir hacia las energías limpias, a la energía eléctrica, pero además hay que cambiar entonces todos los sistemas de distribución, que son anacrónicos para tener energía eléctrica. Viene un mundo nuevo y eso es realmente desafiante, entonces al plantear estos temas estamos hablando del futuro. Creemos que fue una jornada excelente, la verdad es que superó todas las expectativas, pudimos contar con un público muy grande, incluyendo parlamentarios que estuvieron durante toda la jornada, creemos que además tuvimos la oportunidad de conversar entre unos muy serios, académicos, con altura de mira, y efectivamente creo que la conclusión es que estamos frente a desafíos gigantescos por delante, que requieren un trabajo muy, muy fuerte, muy, muy grande, mucha investigación y todo esto con mira, evidentemente, a mejorar la calidad de servicio en energía para todos los ciudadanos. Estos son temas técnicos muy complejos, que indudablemente los puntos de vista son distintos, los análisis que se han realizado también son distintos, distintos niveles de profundidad, y eso de cierta manera hay que compartirlo, eso de cierta manera hay que hacerlo conocer, sobre todo en este caso a los tomadores de decisión, en pro de precisamente que se logre un marco regulatorio, en este caso estamos haciendo, que sea más adecuado para el Chile del futuro. ¡Gracias!